De los corridos originales con mi compa Tito Esos son corriendo payasado con Jesús Así es compa, márquenle Dice Lo miran por sonora Emputizaba una droga Gente nueva Salazar La magia nos perdona De las calles nada bueno Solo me puse a chambear Y fue a Guatabampo Mi primer plaza en manda También por el mocillo Les puse la tierra a temblar Los que fueron chamacos traen la camisa Y por el viejo saben que damos la vida Y aquí puro Salazar A huevo pariente Pura gente nueva viejo La boca tiene y controla Pura gente del muñeco Espera en orden pa' atacar Tres ratos van pa' la sierra Y también psicoanálisis se divisan por atrás Y fue a Guatabampo mi primer plaza en manda Varios con el casco puesto Y lanzapapapas pa' tirar Todita se ve ganado en la vida Andamos cumpliendo la orden del ausente Y aquí puro Salazar Baja huevo viejo Hace la filiquera mi competito Música 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 Música